El caso de hoy nos trae a Griffith, en Indiana, del otro lado de la frontera estatal con Chicago. La tranquila comunidad de la región central pasó a ser el sorprendente escenario de un crimen desgarrador cuando una querida estudiante de secundaria apareció muerta a puñaladas en su propia habitación. Al iniciar la búsqueda del asesino de Windy Gallagher, la policía nunca podría haber imaginado la estela de muerte y destrucción que descubriría. 13 de octubre de 1987. Eran las 7 de la tarde y Chrissy Gallagher, de 15 años, llegó de una competencia de natación. Estaba ansiosa por contarle todo a su hermana mayor. Pero cuando Chrissy abrió la puerta de la habitación que compartían, se adentró en una pesadilla. La vi tendida ahí. Habían asesinado a Windy a puñaladas. Es una imagen que no olvidaré nunca. No podía creer lo que acababa de ver. Chrissy se desesperó. Subió corriendo al apartamento de su vecina y la hizo bajar. Y llevé a la pobre mujer de arriba hasta la habitación. Le dije, dígame que enloquecí, dígame que enloquecí. Y cuando quise darme cuenta, empezó a gritar. La vecina de Chrissy pudo llamar a emergencias. Los investigadores llegaron instantes después. La escena del crimen que hallaron parecía salida de una película de terror. Era algo horrendo. Estaba desnuda de la cintura para abajo, salvo por unos calceltines blancos. Estaba maniatada por la espalda. Y tenía una puñalada profunda. De unos 10 o 12 centímetros de largo en el abdomen. Era la escena más horrenda que jamás había visto en mi vida. Tenía una mordaza cubriéndole la boca. Y había mucha sangre en el colchón, en el piso, por todos lados. Los experimentados investigadores se quedaron anonadados por el salvajismo del que había sido objeto la joven de 16 años. Cuando la miré, no podía entender cómo alguien podía haber hecho algo tan atroz. Se le notaba en la cara. Había sido una muerte horrenda. Aunque los detectives no pudieron hallar el arma homicida, sí descubrieron un dibujo casi perfecto de ella junto al cuerpo de Windy. En las sábanas había una huella de sangre. De lo que parecía la hoja de un cuchillo que habían apoyado. Parecía ser una especie de puñal de 10 o 12 centímetros de largo. No había ningún acceso forzado. Y lo único que faltaba era el pequeño bolso gris de Windy. La policía concluyó que había sido un ataque con fines sexuales. Pero a los detectives les pareció raro que no hubiera indicios de forcejeo. No parecía haber nada desordenado. Los detectives analizaron todo lo que había en el apartamento, esperando que el asesino hubiera dejado algo que revelara su identidad. Gracias a su incansable labor, hallaron una pista clave. En la sala de estar había una mesa de apoyo. Y sobre esa mesa había un vaso con agua hasta la mitad. Los peritos le aplicaron polvo al vaso. Y enseguida hallaron huellas. La prueba llevó a los investigadores a creer que Windy le había ofrecido agua a su asesino antes de que la atacara. Había dos juegos de huellas en el vaso. Uno era de una persona con dedos más largos. El otro de una con dedos más pequeños. Los peritos forenses que revisaban la habitación de Windy hicieron otro hallazgo escalofriante. A la derecha de Windy había una ventana que daba hacia afuera. Había una gota de sangre. Y la inspección de la zona que rodeaba la gota de sangre reveló aún más. Cuando revisaron la parte inferior izquierda de la ventana, nos dijeron, no van a creerlo, miren. Y cuando nos fijamos se veía lo que parecía ser una mano. Para los detectives, el asesino había oído algo afuera. Había dejado el cuchillo en la cama y se había apoyado contra la pared para fijarse si alguien lo había visto. Ahí es donde creemos que el asesino oyó un ruido. Corrió la cortina y apoyó la mano contra la pared, lo que sería esta parte de aquí. Mientras los peritos seguían revisando la escena, los investigadores subieron para hablar con Chrissy. Ella no dejaba de llorar. Y yo hablé con ella unos minutos para tratar de que recobrara la compostura. Esperaban que la adolescente pudiera ayudarlos a armar una cronología de las últimas horas con vida de Windy. En esencia, le pedí que reconstruyera su día. Debíamos determinar dónde había estado, averiguar cómo había vuelto y cuándo. Chrissy les contó a los detectives que había visto a su hermana cerca de las 3 de la tarde cuando Windy fue a buscarla para pedirle la llave de su casa. Yo dije, ¿qué haces acá? Me dejaste afuera. Cerraste arriba, Chrissy. Le dije, lo siento, buscaré mi llave porque yo era la única que tenía la llave de esa cerradura. Windy dijo que iría directo a su casa, que estaba solo unos minutos de ahí. Pero cuando Chrissy llamó al apartamento a las 4 de la tarde, una hora después, no atendió nadie. Para los investigadores, la adolescente ya estaba muerta. Y por las pruebas halladas en la escena del crimen, conjeturaban que Windy conocía a su asesino. De hecho, parecía haber sido alguien muy cercano a ella. Hallamos una chaqueta de jean en el respaldo de una de las sillas de la cocina y había una licencia de conducir en el bolsillo. La licencia de conducir pertenecía al novio de Windy, Ed Witham. Enseguida lo consideramos un sospechoso. Los detectives no perdieron tiempo y buscaron al joven. Envié a un detective a su casa para que lo llevara a la estación de policía. Mientras la policía se enfocaba en el joven que salía con Windy, su madre y su hermana afrontaban el dolor de una pérdida inimaginable. April, la madre de Windy Gallagher, estaba en su trabajo cuando recibió la desgarradora noticia. Atendí el teléfono y alguien me dijo, Windy está muerta. Yo dije, oh, no. No. No puede ser cierto. April enseguida fue a su casa con la esperanza de que la llamada hubiera sido un terrible error. Pero el caos que rodeaba su edificio de apartamentos la obligó a aceptar la dolorosa realidad. Vi la calle bloqueada y todas las patrullas y todas las luces. Quedé shockeada. Supe que había muerto. April trató de ocultar su propio desconsuelo y se enfocó en consolar a su hija menor, Chrissy, que seguía en shock tras haber hallado a su hermana brutalmente asesinada en la habitación que compartían. No podía creer lo que había pasado. Recuerdo que me eché a llorar y golpeé el archivador que había en el despacho de los detectives. Estaba muy enfadado, muy, muy angustiado. Cuando la hermana de Windy se enteró de que habían interrogado a Ed y lo habían descartado como posible sospechoso, sintió alivio, pero no se sorprendió. Ella lo quería. Estaba enamorada y se llevaba muy bien. Al desligar a Ed del hecho, los detectives recorrieron el complejo de apartamentos esperando hallar a alguien que hubiera visto a la joven antes de producirse el ataque. Cerca de las 3.30 una amiga de ella la vio caminando hacia el apartamento y entonces se saludaron, se dijeron hola, hola, ¿cómo estás? Y la vecina también la había visto llegando a la puerta principal del edificio sola, pero no había ningún testigo que la hubiera visto entrar a su casa. La había visto entrar al edificio. No pudimos hallar a nadie que la hubiera visto entrar a su apartamento. nos sorprendió que no hubiera más testigos que hubiesen visto algo, pero no era tan raro porque no todo el mundo le presta atención al entorno. Los investigadores sospechaban que quien hubiera matado a Windy sabía que estaba sola. para mí el asesino estaba en el corredor y pienso que el asesino la había visto antes de que ella llegara al corredor. Para nosotros el asesino inventó una excusa para ingresar en el apartamento. Llamó a la puerta, pidió un vaso de agua y por algún motivo ella confió en esa persona, la dejó entrar y le dio un vaso de agua. Pero aunque los investigadores tenían una hipótesis sólida sobre cómo el asesino había entrado al apartamento, no tenían idea de cómo había logrado irse sin que lo vieran. Recorrimos la zona y no hallamos a nadie que hubiera visto a alguien sospechoso y eso nos pareció muy raro por la cantidad de sangre que había en la escena. En el sifón de las tuberías no había sangre. Si no se había lavado, ¿cómo salió de ahí sin que nadie viera a alguien manchado de sangre? Estábamos convencidos de que alguien había visto algo. Los habitantes seguían andando con cuidado mientras la policía se enfocaba en un nuevo sospechoso del caso a partir de una llamada de la abuela del hombre. ella les dijo a los detectives que desde el crimen de Windy su nieto había estado actuando de manera sospechosa. Él hacía comentarios sobre el crimen de Windy Gallagher. La mujer contó que él tenía un amigo que vivía en el edificio de Windy en el mismo piso. Él iba mucho a ese apartamento. Los detectives creían que alguien con acceso al apartamento del otro lado del corredor habría podido huir de la escena del crimen sin que lo vieran. Los que vivían ahí eran bastante raros. No sabíamos en qué andaban metidos. Y cuando los investigadores descubrieron que el hombre y sus amigos pertenecían a una secta satánica empezaron a preguntarse si el crimen de Windy podía haber sido un ataque ritualista. Ante esa clase de salvajismo y las heridas que presentaba Windy había que considerar eso. hasta la fecha de la muerte de Windy el 13 de octubre adquirió mayor relevancia. El 13 es un día muy importante. Está cerca de Halloween la fiesta principal de las sectas satánicas. Al profundizar en eso la policía oyó rumores de que el joven había mencionado abiertamente detalles sobre el crimen que solo el asesino podía conocer. Él decía cosas como sí, la abrieron al medio, la destriparon. Cuando la hermana de Windy se enteró de que el joven parecía conocer detalles secretos sobre el crimen, se convenció de que él estaba implicado. ¿Por qué contar detalles a menos que hubiera querido asegurarse de que la gente supiera que estaba involucrado? De inmediato fuimos a buscarlo y lo hallamos. Cuando los investigadores interrogaron al hombre, él siguió haciéndolo sospechar. Él no colaboró demasiado, diría hasta que jugó con nosotros. Era una especie de aspirante adorador del diablo. Daba miedo con mucho miedo. Tampoco pudo darles a las autoridades una coartada para la tarde del crimen de Windy. No podía recordar dónde estaba ese día. No estaba seguro. Y dijo que tenía la costumbre de ir a una tienda de donas y que seguro estaba ahí. Pero al hablar con la persona con la que iba a verse, ella no recordaba haberlo visto. Los detectives fueron a la casa de sus abuelos y revisaron minuciosamente la habitación del joven, esperando hallar pruebas que lo vincularan con el crimen. Él nos permitió registrarla. Hicimos eso y hallamos un par de cuchillos. Mientras el laboratorio analizaba los cuchillos, los peritos forenses cotejaron las huellas palmares y dactilares del joven con las halladas en la escena. Los detectives se sorprendieron ante los resultados. No coincidían. El hombre quedó desligado por completo del crimen de Windy. Él tan solo quería llamar la atención. Por desgracia, la investigación volvía al punto de partida. No teníamos ningún testigo. Lo único que había eran unas huellas dactilares y una huella palmar. Pero no teníamos con quién compararlas. Y luego, a solo una semana del brutal crimen, la policía recibió una llamada impactante. Una joven conmocionada a 50 kilómetros de ahí en Chicago tenía en su poder una importante prueba proveniente del apartamento de Windy Gallagher. Le dio un nuevo rumbo a nuestra investigación. Por fin se producía una base. Y el aterrador relato de cómo había descubierto esa pista impulsaría una búsqueda interestatal. Eran las 4 de la tarde del 12 de octubre y Tammy Lair de 21 años tomó el atajo de siempre para ir al trabajo y cortó camino por un callejón hasta la estación de tren. Había un auto que venía hacia mí y bajaron con la ventanilla y vi que era un hombre muy apuesto. Él me miró y me sonrió y yo también le sonreí. Tammy siguió caminando pero unos segundos después se sorprendió cuando el mismo hombre se le abalanzó por detrás. Me cubrió la boca con la mano y a la vez me levantó y luego me acorraló contra una cerca y no había salida. El simpático hombre que le había sonreído pasó a ponerle un cuchillo en el cuello. Le había cambiado por completo la mirada. Se le notaba en los ojos. Jamás había visto algo así. Era como si se hubiera convertido en el diablo. Tammy quiso pedir ayuda a gritos pero su atacante le advirtió las consecuencias. Me dijo que si no me quedaba callada iba a matarme. No creía que fuera a salir de ese callejón. Pensé que iba a morir. El hombre le ordenó a Tammy que le diera todo su dinero. Le dije está ahí. Se alejó para buscar el bolso y volvió hacia mí y me dijo bájate la falda. Luego un repartidor de pizzas entró en el callejón y empezó a tocar el claxon. Temiendo que pudieran verlo el atacante de Tammy huyó con su bolso. Volvió corriendo al auto y se fue. Fue un milagro que esa repartidora apareciera en el callejón en ese preciso instante. Creo que tuve mucha suerte. En estado de shock Tammy cayó de rodillas. Me tomó unos segundos darme cuenta de que él no iba a volver y luego me puse de pie. Aún aterrorizada, Tammy enseguida fue a buscar ayuda. Empecé a tocar los timbres y al final una pareja me vio ahí, vino y me hizo entrar en su casa y llamó a la policía. Tras el aterrador ataque, Tammy no volvió a su casa. Tenía miedo de que su atacante pudiera ir a buscarla. Tenía mi bolso, tenía mi dirección y no me sentía segura. Cualquier cosa me daba miedo. No podía dormir. No podía dormir. Apenas días después, Tammy recibió una sorpresiva llamada de un hombre que decía haber hallado su bolso en un contenedor. Me dijo, pensé en llamar para ver si quería el bolso. Vi que había un bolso de otra mujer dentro del mío. Tammy halló una agenda en ese bolso gris con el nombre de su dueña. Se llamaba Wendy Gallagher. Tammy decidió llamar a la policía del pueblo natal de Wendy con la idea de devolverle el bolso. Quería hacerle llegar el bolso porque sabía lo que era pensar que él tenía todas mis cosas y por ese motivo quería que ella supiera que yo tenía el bolso y no él. Derivaron la llamada de Tammy al detective John Mowery que escuchó pasmado y en silencio el relato de la joven. El detective supo que la llamada significaba una sola cosa. El atacante de Tammy también era responsable de la muerte de Wendy Callagher. El detective Mowery le contó a Tammy que el bolso pertenecía a un adolescente que había sido asesinada. Ella sintió un escalofrío por todo el cuerpo al descubrir la gravedad de la situación. Todo eso me sobrepasó por completo. Empecé a temblar. Me eché a llorar. Fue algo devastador el saber que eso era lo que me esperaba a mí también. Aún así, Tammy tuvo el valor de darle a la policía de Griffith una descripción detallada de su nuevo sospechoso principal. Tenía tez blanca. Tenía ojos grandes y redondos, cabello castaño. pero los ojos eran lo que más sobresalía. Hasta pudo describir el auto en el que andaba. Tammy fue un excelente testigo y pudo darnos muchos detalles no solo sobre la persona que la había atacado sino sobre el vehículo en el que se desplazaba. sabíamos que buscábamos un auto azul. Enseguida se difundió un retrato hablado por los medios y empezaron a llegar datos. Este caso había captado la atención de todo el mundo en el noroeste de Indiana. Recibimos cientos de llamadas. estábamos seguros de que con el retrato y la descripción del vehículo íbamos a hallarlo. Pese a todas las llamadas nadie podía identificar claramente al hombre ni al vehículo. no había ninguna pista sólida. A los detectives les preocupaba que se tratara de un asesino errante y que se hubiera ido tras el crimen de Windy. Era nuestro mayor temor que se fuera trasladando que fuera yendo de un lado a otro cometiendo homicidios. El tiempo no jugaba a favor nuestro. La presión era inmensa. La policía pasó semanas buscando el misterioso auto azul y al hombre que lo conducía. Teníamos una enorme lista y junto con otro detective empecé a ir a cada dirección para hallar ese auto. Hasta que se enteraron de otra tragedia. Nunca terminamos la búsqueda porque recibimos una llamada de Florida. La llamada se produjo en febrero de 1988, cuatro meses después del crimen de Windy Gallagher. Quien llamaba era un detective de Landon Lakes en Florida. Me dijo que podían tener un homicidio similar a uno nuestro. nos contó que había una joven de 14 años a la que habían asesinado en su comunidad. Y cuando los investigadores intercambiaron información, las similitudes eran escalofriantes. Nuestra víctima tenía 16 años, la de ellos 14. Nuestra víctima estaba sola en su casa, la suya también. Nuestra víctima apareció en su habitación, la suya también. Nuestra víctima tenía una laceración de 12 centímetros en el abdomen y la suya una herida con bordes irregulares igual que la nuestra. Las heridas sufridas por esas dos jóvenes eran increíblemente similares, casi idénticas. Pero luego, el detective de Florida mencionó una importante diferencia entre los dos casos. Ellos buscaban un auto rojo con matrícula de Missouri, nosotros un auto azul. Que lo hubieran visto con dos autos diferentes no hizo cambiar la conclusión de los investigadores. Ellos seguían convencidos de que los dos crímenes habían sido obra del mismo hombre. Yo estaba seguro de eso. Enseguida nos dimos cuenta de que sin dudas estábamos ante un asesino en serie que había cambiado de auto. Ninguno de nosotros tenía la menor duda. los dos organismos luego intercambiaron las pruebas materiales que tenían. Nosotros teníamos dos clases de huellas, ellos ADN. La joven tenía semen en la pierna. La información sobre el sospechoso que buscaban los investigadores se difundió por todo el país. Pero cuando el oficial de policía Paul Holsey siguió a un hombre que iba en un corvette rojo hasta un moter en Beaumont en Texas, no tenía idea de que podía estar ante un asesino en serie. Sospechaba que en el auto podía haber droga. Holsey avisó que estaba a punto de enfrentar al conductor. buscó la matrícula y era un auto robado. Apenas segundos después se lo oyó pidiendo refuerzos desesperado. Empezó a gritar por favor envíen refuerzos. Tras el pedido de ayuda del oficial Holsey enseguida se recibió una llamada de un testigo del hotel. Reportó haber oído disparos y que un corvette rojo había salido del estacionamiento a toda velocidad. Cuando la policía de Beaumont llegó al lugar el oficial de 30 años estaba muerto. Los investigadores concluyeron que el sospechoso había sorprendido a Holsey cuando este lo enfrentó. El oficial Holsey recibió dos disparos durante la lucha. Uno en el brazo que lo dejó indefenso y luego el que lo mató. El conductor del corvette rojo terminó capturado por la patrulla de caminos de Texas. El hombre detenido se llamaba Michael Lee Lockhart lo arrestaron y lo acusaron de homicidio. ¿Tienes algo para decir? Sí, voy a morir en la silla eléctrica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque maté a alguien y soy culpable. Llevaba distintas clases de identificación, tarjetas de crédito robadas. Tenía el dinero robado a un banco el día anterior en Luisiana. Robaba tiendas a mano armada y vivía de todos esos robos. Tenía dos autos robados y había hecho más de 80.000 kilómetros en apenas 11 meses. así que vivía yendo de un lado a otro. La policía de Beaumont avisó sobre el arresto de Lockhart y después de que el corvette rojo robado en el que andaba se vinculara con el crimen no resuelto de Florida, los policías que investigaban el crimen de Windy Gallagher intuyeron que Lockhart también era su sospechoso. Sabíamos que lo teníamos. El detective Murray se comunicó con Tammy Lair, la sobreviviente del ataque de Chicago y le preguntó si podía viajar a Beaumont para tratar de identificar a Lockhart en una rueda de reconocimiento. Me dio mucho, mucho miedo pensar que debía hacer eso, pero la cuestión era que tenía que hacerlo por la familia Gallagher. Yo quería hacerlo. Tammy sintió pavor cuando vio a Lockhart. Mi reacción fue echarme hacia atrás y decir es él. No tenía ninguna duda de eso. La policía de Indiana luego comparó las huellas dactilares de Lockhart con las que se habían hallado en el apartamento de Windy. Los resultados del análisis confirmaron lo que sospechaban los investigadores. Las huellas coincidían no solo las del vaso de agua sino la de la pared. Ahí supimos quién mató a Windy Gallagher. Fue una tremenda sensación de alivio. Cuando los detectives le contaron a la madre de Windy sobre el arresto ella se quedó helada por la increíble cantidad de ataques de los que era responsable Lockhart. Un hombre andaba por el país matando jóvenes y a un policía. Ahí estábamos ante un monstruo. Y cuanto más descubrían los detectives sobre Michael Lee Lockhart más entendían lo malvado y engañoso que era. Michael Lockhart era un joven apuesto y desenvuelto. Yo lo miraba mientras hablaba con él y pensaba esas jóvenes estaban perdidas. No puedes protegerte de alguien así. Casi dos años después de que hallaran a Windy Gallagher muerta en su habitación, Michael Lee Lockhart fue a juicio por homicidio premeditado. April, la madre de Windy, estuvo presente en cada jornada del juicio. Quería ver la cara de ese hombre. Quería saber todo lo que pudiera sobre cómo mi hija terminó asesinada por ese monstruo. En el alegato de apertura le preguntaron a Lockhart si tenía algo para decir y él empezó diciendo bueno su señoría yo valoro la vida y en ese momento se me aceleró el corazón. Dije ¿qué? ¿valoras la vida? Tú le arrebataste la vida a mi hija. Las emociones estaban a flor de piel cuando Chrissy subió al estrado para declarar sobre el momento más traumático de su vida hallar a su hermana mayor muerta. Estaba furiosa lo tenía justo enfrente y él tenía derecho a un juicio y Windy no lo tenía. Tras oír los argumentos no le tomó mucho al jurado llegar a un veredicto. Declararon culpable a Michael Lee Lockhart y lo condenaron a muerte. aunque el resultado del juicio fue un cierre para la familia Gallagher esa experiencia fue un doloroso recuerdo de todo lo que habían perdido. Fue un alivio pero no nos devolvió a Windy. el detective Joe Murray que luchó mucho por resolver el caso siente lo mismo. No creo que pueda superarse lo que pasó. La verdad no pasa mucho tiempo sin que piense sobre Windy. Nunca se supera algo así.